Personal de la seccional de investigación criminal ubicados en el sur del departamento en compañía del ejército nacional lograron en las últimas horas la desarticulación de un grupo de personas las cuales conformaban la organización delictiva conocida como la 39 mediante órdenes judiciales por diferentes delitos los operativos fueron adelantados en el municipio de Aguachica luego de aportes de fuentes humanas y labores de seguimiento se reúnen los suficientes elementos materiales probatorios para obtener la orden de la fiscalía 15 seccional de Aguachica con el fin de aprehender a tres hombres en diferentes sectores de la localidad el primer caso se ejecutó en la carrera 39 norte del barrio 20 de enero donde es detenido José Danielson Pedraza de 32 años quien presenta una orden de captura emanada por el juzgado tercero promiscuo municipal con funciones de control de garantías de Aguachica por el delito de tráfico, fabricación, portes de armas de fuego y homicidio agravado simultáneamente en el sector conocido como la Villa del Sol es capturado John Rincón León de 20 años quien presenta una orden de captura emanada por el juzgado tercero promiscuo municipal con función de control de garantías de Aguachica por el delito de tráfico, fabricación, portes de armas de fuego y homicidio agravado finalmente en la carrera 39D del barrio 20 de enero es aprehendido el señor Jorge Jaimes Villamizar de 28 años quien presenta una orden de captura emanada por el juzgado tercero promiscuo municipal con función de control de garantías por el delito de tráfico, fabricación, portes de armas de fuego y homicidio agravado por lo anterior se hacen saber sus derechos como personas detenidas y posteriormente son trasladadas hasta las instalaciones de la Fiscalía 21 seccional de Aguachica en audiencia de legalización de captura e imputación de cargos les fue ordenada la medida jurídica en centro carcelario ¡Gracias! 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 ¡Gracias!